Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Aristóteles consideraba que sólo aquel que ha superado sus miedos será verdaderamente feliz, porque los miedos nos mantienen dentro de una jaula, no nos permiten explorar lo nuevo ni salir de allí de donde nos sentimos desgraciados. Es tan grande el deseo del ser humano por ser el dueño de sus actos que hemos llegado a considerar la libertad como uno de nuestros máximos ideales. La búsqueda de esta, de la libertad, ha inspirado a muchos artistas y filósofos, como a nuestros tres autores con los que contamos en el programa de hoy. Porque hoy, en Crecer, vamos a hablar de miedos, de sueños, de anhelos, de viajes interiores, y lo haremos de la mano de nuestros tres invitados. José Fontao, muy buenos días desde Denver, Colorado. Buenos días. Estoy encantada de que nos hayas hecho este huequecito en estos horarios locos que tenemos cuando saltamos del Atlántico. José es un ciudadano del mundo, habiendo vivido en varios países cuya búsqueda en su vida es ser digno mentor de sus hijos, para que crezcan en cuerpo, mente y espíritu. José, ¿en qué se diferencian los padres que tuvimos de los padres que somos nuestra generación? Bueno, yo creo que en la cantidad de oportunidades que, con lo que estamos expuestos, lo que están expuestos nuestros hijos hoy día al mundo. Ya en muchas oportunidades, cuando le vamos a tratar de explicar algo a nuestros hijos, nos encontramos que ya ellos tienen seis diferentes versiones conseguidas a través del internet. Cierto. Así es. Y eso a nuestros padres no lo tenían. Eso nos hace la tarea fácil y difícil, porque muchas veces creen más en esas versiones que en las que nosotros los damos. Así es. Pues muchas gracias y bienvenido a esta mesa de hoy. Virginia Pérez, nuestra segunda invitada, es coach, cuya vida cambió cuando se enfrentó a la realidad de una enfermedad rara. Muy buenos días, Virginia. Virginia nos acompaña desde Burgos. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien. Muy contenta y feliz de estar aquí con vosotras. Y yo encantadísima de que hayas aceptado la invitación. Virginia es la autora de Te lo diré cuando te vuelva a ver. Virginia, los viajes emocionales, como el que nos propones en tu obra, ¿suelen ser hacia atrás o hacia adentro? Una mezcla, porque para poder ir hacia adentro también tienes que ir un poquito hacia atrás. Pues sí, efectivamente. Y por último, contamos con Ana Pertegal. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Además, te tengo aquí sentadita a mi lado y eso siempre es una delicia. Encantada, encantada. Ana Pertegal es mentora de activación del coraje femenino. Su propia historia y su propio proceso le llevó a darse cuenta de que podía ayudar a otras mujeres que vivieran una situación similar a la suya, una relación tóxica. Ana, ¿cómo definirías a una mujer coraje? Porque cuando una mujer decide romper con una relación tóxica, hay ante todo coraje. Pues yo defino a una mujer coraje como una mujer que tiene claridad y compromiso con ella misma. Es que si nos fallamos a nosotros mismos ahí... Fundamental, fundamental. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Para Edward Abbey, escritor y ambientalista estadounidense, la libertad comienza entre las orejas. Una forma muy sencilla y muy gráfica de decir que todo comienza en nuestra mente dejando atrás prejuicios y miedos. De la mano de nuestros tres invitados vamos a descubrir qué prejuicios y qué miedos limitan nuestra libertad. Así que sin más preámbulos, comenzamos. José Fontao es el autor de Aunque te deje, sigue tu viaje. Una obra plagada de historias propias y ajenas. José, ¿a quién te diriges en tu obra? Principalmente la función por la cual o la misión por la cual yo escribí este libro fue para mis hijos. Se lo dediqué a ellos en especial y fue pensando en ellos que lo escribí para dejarle un mensaje. Me encontraba en un momento difícil en mi vida. Me iban a hacer una operación y como siempre el miedo se apodera de uno. Y dije, bueno, ¿y qué pasa si no estoy para ellos en un futuro? Y decidí crear esta guía. Esta guía era básicamente cosas que ellos me pudieran preguntar en algún momento o que yo les pudiera escribir en algún momento. Un consejo que les pudiera dar, un camino al cual ellos pudieran seguir. José, quizá algo que a los padres nos preocupa enormemente es la idea de fracaso, ¿no? Que nuestros hijos no solo no sean felices, sino que fracasen. Cuando fracaso es una idea un tanto incierta. ¿Qué le tenemos en realidad que agradecer al fracaso? Bueno, el fracaso es la mayor fuente de aprendizaje en la vida, pero es increíble. Uno le tiene mucho, mucho miedo al fracaso. El ser humano le tiene mucho miedo al fracaso. Yo recojo en el libro múltiples anécdotas de jugadores famosos, de deportistas famosos que ven el fracaso o tratan de mostrar el fracaso como un paso al cual tenemos que cumplir como una meta que tenemos que cumplir para alcanzar el éxito de cualquier actividad deportiva o de cualquier actividad en la vida cotidiana. ¿En qué se diferenciaría fracasar de ser un fracasado? La diferencia es no seguirlo intentando. Esa es la gran diferencia. Yo cuento una anécdota que es cuando un niño aprende a caminar, se cae cualquier cantidad de veces, se cae más de 100 veces y nunca piensa, esto no es para mí, yo no voy a seguir caminando. No, él se para y sigue caminando y sigue caminando porque el fracaso no está internalizado en su mente. Es cuando comenzamos a crecer, que el fracaso se comienza a internalizar en nuestra mente como una barrera psicológica muy fuerte de superar. ¿Hay un momento en la vida en el que dejamos de levantarnos o depende mucho de la educación, de cómo nos hemos desarrollado, de nuestras creencias? ¿Qué hace que un buen día, digamos, para que me vea, es que no me molesto ni siquiera en sacudirme el polvo de las rodillas? Creo que es una mezcla, en mi opinión, podría ser una mezcla porque es que se basa mucho en la historia que tiene cada persona. Muchas veces cuando tenemos las cosas muy fáciles, tenemos más bien tendencia a no luchar por ellas. De allí que muchas veces cuando se nos ponen dificultades y nuestra meta lleva cierto componente de dificultad, luchamos para alcanzarla. La primera pregunta con la que te recibí precisamente hacía alusión a lo diferente, que es la forma en la que nosotros estamos educando frente a cómo hemos sido educados. Y creo que mucho tiene que ver en que la generación de nuestros padres, incluso la nuestra, hemos tenido las cosas no siempre tan fáciles como la pueden tener ellos hoy en día. ¿Eso delimita que nuestros hijos quizá tampoco se esfuercen? Es que cuando los logros son demasiado fáciles de alcanzar en muchas oportunidades, no despiertan la misma cantidad de expectativas. Yo creo que en cierto punto, como tú lo acabas de explicar, eso es una limitante, el alcanzar las cosas tan fácil o poner las cosas tan fáciles, tan al alcance de la mano de nuestros hijos. Pero si bien lo hacemos para protegerlo, muchas veces no lo dejamos vivir. Nuestras creencias, entendiendo por creencias la forma en la que yo entiendo el mundo, lo que creo de mí, lo que creo de los demás, lo que creo de las intenciones propias y ajenas, ¿tienen peso a la hora de transitar ese fracaso inevitable al que todos nos tenemos en algún momento de la vida que enfrentar? Por supuesto, porque estos somos los espejos de nuestros hijos. Los hijos nos miran a nosotros como unos espejos. Y si nosotros creemos o le reforzamos la idea de que ellos no pueden alcanzar esa meta, ellos ni siquiera lo van a intentar. José, ¿cómo surgió la idea? Ya nos acabas de decir, compartir con nosotros que el momento fue cuando te tuviste que enfrentar a una situación complicada, que era una operación en la que el final era un tanto incierto. Pero ¿cómo surgió la idea de escribir desde donde lo haces? Mira, no tengo un motivo definido. O sea, la principal razón fue esa, les quería dejar una guía. No sabía cómo hacerlo y bueno, se me ocurrió dejándole un libro, porque si existe la Biblia, que es palabra escrita y ha permanecido más de dos mil años, bueno, ¿qué tal un libro? De ahí surgió la idea, básicamente. ¿A quién va dirigido? ¿Va dirigido a otros padres con el afán de acompañarles, guiarles, o va dirigido a los hijos de otros? Bueno, todos somos hijos de alguien, ¿no? Es que es un mix, porque tú lo acabas de decir, todos somos hijos de alguien, es un mix. Muchas veces hay muchos padres que se sienten algo inseguros, y muchas veces el libro, cuando me toca catalogarlo, yo al principio lo traté de escribir para mis hijos, pero luego en la medida del día a día fui encontrando que había cosas que también me motivaban a mí mismo, que después de que lo escribía me daba cuenta, oye, yo todavía no he cumplido con este paso, y le estoy dando el consejo a ellos. Entonces, déjame cumplirlo yo. Entonces, yo creo que va dirigido tanto a padres como a hijos, aunque en principio la motivación para escribirlo fue para mis hijos. Una forma de huir de esa sensación de fracaso que a la que todos tenemos tantísimo miedo es aparentar. En la época de, como decimos aquí en España, del postureo, ¿qué nos lleva a aparentar? ¿Cuál es el sustrato que sostiene ese afán que todos tenemos de mostrar algo que en el fondo ni sentimos, ni somos, ni tenemos? Bueno, en mi percepción, el aparentar conlleva a tratar de mostrar tus logros. Yo soy una persona que en ese punto de vista del aparentar tengo una doble definición, porque hay la persona que quiere aparentar lo que no es, pero también hay una parte en mi libro donde yo les recomiendo a mis hijos que ellos traten de mostrar absolutamente todos sus logros, porque en la medida que uno muestra todos sus logros se siente más seguro. Es algo, yo les pongo como ejemplo, que la gallina cuando pone un huevo cacarea para avisar que puso un huevo. ¿Cierto? Qué bueno, sí, que es un buen símil. Y además lo hace con la mejor de las intenciones. ¿Por qué buscamos un afán oscuro en mostrar nuestros logros? Hablamos de logros, hablamos de fracaso, hablamos en el fondo de éxito. Como personas buscamos el éxito y los padres, sin duda, se lo deseamos a nuestros hijos. ¿En qué se diferenciaría el éxito, así en genérico, del éxito personal? Es que el éxito personal y el éxito genérico tienen mucho en común, porque la definición de éxito es alcanzar una meta. Y la meta va muy definida hacia la parte personal. Si bien la sociedad tiene identificado unos íconos como alcanzar el éxito, ser reconocido, famoso. Alcanzar el éxito puede ser sencillamente, en mi caso, a lo mejor yo tenía como meta escribir el libro. El solo hecho de escribir el libro para mí fue un éxito. Y si yo ayudo a una persona diariamente durante un año, que pueda leer el libro y que le pueda servir de utilidad, durante un año llegué a 365 personas y en 10 años llegué a 3.650 personas. Cambiarle la vida a 3.650 personas para mí sería un éxito grandioso. Por el simple hecho de cambiar esa vida, ¿no? De dar ese toque mágico que da perspectiva. Ese apoyo a esa persona en un momento determinado. Cuando el miedo aparece en nuestras vidas, se empieza a convertir en algo limitante para nuestros actos. Crece dentro de nosotros y además se desarrolla hasta convertirse, casi diríamos, en un monstruo de un tamaño desconocido. José, ¿por qué nos da tanto miedo el miedo? No tengo respuesta para esa pregunta, pero es algo tan limitante y nos ocurre desde cosas tan sencillas. Muchas veces no nos mudamos, no salimos, no practicamos nuevas actividades y todo está en nuestra mente. O sea, porque ya lo decía Will Smith en una película, las cosas más, o en una entrevista, perdón, que le hacían a él, que decía que las cosas más maravillosas de la vida están siempre después del miedo. Y eso nos ocurre. A mí me ha tocado hacer actividades a las cuales yo le tenía muchísimo miedo. Recientemente yo estuve en Chicago parado en una torre de vidrio y yo decía, no, yo no puedo subir ahí porque yo tengo vértigo, yo tengo vértigo. Y después que me paré ahí y me tomé la foto, dije, pero es que de verdad no era para tanto. Claro, es que si queremos ganar, tendremos que estar dispuestos a dar traspiés, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es el traspiés más complicado sin ánimo de ser demasiado exhaustiva? ¿Cuál ha sido el traspiés del cual más ha aprendido José Fontao? Yo creo que de muchos, pero principalmente todas las veces que yo me he mudado a un país, he tenido la oportunidad de vivir en cuatro diferentes países, he vivido en España, en Venezuela, en Brasil y ahorita en Estados Unidos. Una de las cosas que más me ha resultado difícil o que más ha tenido miedo ha sido al mudarme a lo que dejaba. Sí, perdona, perdona, perdona. No, no, perfecto. Me refiero a lo que dejaba atrás, a mis amistades, a lo conocido. Yo creo que el miedo más grande muchas veces que se presenta es el miedo a lo desconocido. Cuando alguien afronta algo nuevo, ¿cuántas veces nos libramos de esa responsabilidad achacándolo todo a la suerte? ¿Existe la mala suerte o son simplemente malas decisiones? Bueno, yo tengo un capítulo donde le dedico la suerte y tomo una anécdota de un famoso golfista que decía que estaba practicando golf y cada vez lo hacía mejor, mejor, mejor. Y pasó una persona y lo vio y le dijo oye, usted sí tiene suerte jugando. Y dice sí, cuanto más practico, más suerte tengo. ¿Existe una fórmula para la oportunidad? Es un poco de intuición, es una mezcla de intuición y seguridad. No hay una fórmula mágica, es estar abierto mientras tengas la mente abierta de que siempre va a haber algo positivo en tu vida que tú vas a poder alcanzar. Por supuesto que siempre va a haber oportunidades. Uno de tus capítulos, bueno, otro de tus capítulos nos ha sido desgranando algunos de ellos. Se lo dedicas a la importancia de aprender del pasado sin quedarnos a vivir en él. Y además en eso, como tú bien decías hace un instante, eres experto aunque solamente sea porque cinco veces en tu vida has tenido, bueno, cinco como pocas veces has tenido que hacer las cajas y arrancar una etapa nueva. ¿Cuál es el peligro de por miedo instalarnos en eso que llamamos la parálisis del análisis? Bueno, como te dije, yo baso mi libro muchas veces en anécdotas de películas personas y personales. Una de las cosas que yo resalto mucho es la película de Buscando a Nemo, donde el miedo a lo desconocido o el miedo al fracaso lo llevaba a detenerse y a no experimentar cosas nuevas. Y es el hijo el que lo obliga al perderse a que él tenga que cruzar un océano al cual él le tenía muchísimo miedo. Entonces, él le tenía miedo por una experiencia pasada, por una experiencia que había tenido con lo que sería su esposa Pez. En este caso, que había sido devorada por otros peces. Entonces, él se tuvo que enfrentar ese miedo y tuvo que aprender de ese miedo para poder conseguir el logro que buscaba, que era volver a estar con su hijo. Más de 3.000 personas han... Bueno, casi podría decir, y si me permite ser un poco así como filosófica, más de 3.000 almas has tocado con tu libro. ¿Cuál ha sido de los testimonios que te han podido llegar de tus lectores? ¿Cuál ha sido el que más te ha llegado al corazón? Sobre todo cuando hay personas que me escriben... Yo tengo mi cuenta en Instagram, se llama igual que el libro, arroba, aunque yo te deje, sigue tu viaje. Ahí me han escrito personas que yo no conocía, emigrantes como yo, y me han dicho, ¿Por qué no escribes...? Utilicé una frase muy venezolana, ¿Por qué no escribes tu libro? Para hablar de las experiencias sobre inmigración. Yo le decía, es que yo no tengo una fórmula mágica de inmigración. La inmigración la han aprendido cada una de las personas de manera diferente e individual. Y yo no tengo una fórmula mágica. Yo quisiera ayudarlo. Eso me da... Me dio a mí la sensación de que... Oye, le estoy llegando a alguien con un buen consejo que quiere otro. ¿Y qué consejo nos darías ahora mismo, así que nos regales esta mañana de domingo? De todos los miles de consejos que se recogen en tu libro, ¿cuál dirías tú que es ese que no nos podemos nunca olvidar? Salir de la zona de confort. Cuando uno siente... Cuando uno siente que ya está cómodo, tiene más oportunidades en la vida para seguir creciendo y no quedarse donde está, porque quedarse en la zona de confort equivale a vivir, pero no a seguir viviendo. Para terminar, en tu libro recoges un principio tibetano que dice así, sé suave, no dejes que el mundo te endurezca, no permitas que el dolor te vuelva rencoroso, no dejes que la amargura le quite calidad a tu alma ni la nobleza a tu corazón. José Fontao, ¿cómo quieres ser recordado? Como un padre que ama a sus hijos. Aunque yo te deje, sigue tu viaje. Toda una declaración de intenciones y creo que uno de los deseos más bellos que uno le puede ofrecer a un hijo. ¿En qué entendemos por viaje? ¿La vida? La vida. Pues, José Fontao... La vida, el camino que vas a seguir en tu vida. Pues, José Fontao, muchísimas gracias por hacernos ese hueco en tu madrugada a las 3 de la mañana desde Denver, Colorado. Y gracias por, bueno, ofrecernos esa guía para dejar dicho muchas cosas que las tenemos en nuestro corazón y por, bueno, pues por el que dirán o porque quizá no nos lo han dicho a nosotros, no nos atrevemos a contarle a nuestros hijos. Así que, de verdad, muchas gracias por aceptar mi invitación el día de hoy. Gracias por invitarme. Encantado de haber conversado contigo. Virginia Pérez Rejas llegaba esta mañana pisando fuerte y también con una declaración de intenciones. Te lo diré cuando te vuelva a ver. Virginia, ¿qué podemos encontrar en tu obra? Cuéntanos un poco. Buenos días. Buenos días. Lo primero. Bueno, pues, mi obra es un libro de relatos que te inspiran y te ayudan a conectar con tu interior. es un libro muy fácil de leer, es un libro que te hace transportarte, digamos, te ayuda a hacer un viaje a lo largo de las diferentes etapas de tu vida. ¿Cómo surgió escribir estos 23 relatos? Pues la verdad había dos ideas. Una, la que ha visto la luz y otra, la que se está empezando a dar forma. Me decanté por esta porque en realidad me pareció la más fácil. Gente me dice que puede ir. Pues, ¿cómo será la siguiente? Si esta para tiempo fue la fácil, ¿cómo será la siguiente? Pues me resultó fácil escribirla. No deja de ser relatos de mi propia vida, historias de mi propia vida, con lo cual era simplemente echar un poquito marcha atrás y dar forma a las diferencias. ¿A quién le hablas? Y esa es la pregunta del millón. ¿Verdad? Lo siento. A mi niña interior. A mi niña interior que todos tenemos. Jace, es algo que solemos hablar mucho y creo que con cierto desconocimiento cuando mencionamos a la niña interior. ¿Qué es la niña interior? ¿Quién es esa niña o niño que todos tenemos dentro? Bueno, pues, es como tú me dices, es el niño que todos tenemos dentro. Es el niño que siempre hemos sido y que siempre está ahí dentro de nosotros recordándonos de dónde venimos, quiénes somos. Cuando algo no hacemos bien nos dice por ahí no vas bien, te da un toquecito y digamos que es un poco nuestra propia guía para seguir el camino como adultos. Lo único que como niño también se asusta. Por supuesto. Como niño se asusta y se asusta mucho y tienes que saber como adulto tranquilizar ese niño interior antes de que ese miedo que tiene ese niño interior le traspase al adulto y le descoloque. Porque si la idea es que nuestro niño interior nos guía y además es un niño que tenemos que cuidar, mimar, proteger, dejarle libre y además se asusta, creo que lo difícil está en descubrir cuándo es una guía y cuándo nos limita desde su propio miedo. Sí, claro. Ahí viene lo difícil, ahí viene el quito de la cuestión y ahí viene lo bueno. Saber cuándo realmente ese niño interior está asustado y ese miedo es real o es un miedo idealizado. ¿Y eso lo descubrimos a través de las páginas de tu libro? Bueno, a través de las páginas de mi libro toco varios temas, toco varias situaciones, varias vivencias que todos, o sea, esto no es que yo misma haya vivido esto, todos hemos ido al colegio, todos hemos estudiado, bueno, sobre todo los que vivimos en pueblos hemos tenido que salir del pueblo a estudiar fuera, hemos tenido nuestro primer trabajo y todos en algún momento hemos tenido ese miedo a lo desconocido. En la introducción hay una reflexión que me parece brillante. De ti depende ser tu propio líder, tu propio jefe de lo que haces en tu vida. ¿Qué puede hacer que dejemos un buen día de decidir sobre nuestra propia vida y le damos todo el poder que además ni le corresponde ni tendría que tenerlo a los demás? Mira, hay una pregunta que yo hago muchas veces cuando hago un proceso de coach o simplemente en alguna conversación con alguna amiga. La pregunta es ¿quién lidera tu vida? Es una pregunta que parece que no tiene mayor trascendencia, pero es una pregunta que te hace pensar mucho porque ahí es lo que te hace reflexionar y te hace darte cuenta si realmente eres tú quien lidera tu vida porque eres tú quien toma las decisiones, quién decide lo que hace y cómo lo hace o eres influencia por los demás y hasta qué punto somos influenciados por los demás. Por eso tú tienes que ser tu propio líder, tú tienes que ser el propio capitán de tu barco, ser tú quien maneje tu barco para saber cuál es no para saber qué decir, para saber cuál es el punto definitivo, más que para saberlo es para que si tú tienes claro cuál es el puerto a que quieres llevar que puedas llevar a él con las menores interferencias posibles. Bueno, es que si no llevamos nosotros las riendas de nuestra vida alguien las va a llevar porque las riendas las tiene que llevar algo o alguien. Exactamente, exactamente. Cuando somos pequeños lógicamente lideramos nuestro barco con nuestros padres. Sí, hasta que nosotros desarrollamos las competencias y la seguridad suficiente para emprender solos nuestra singladura. ¿Qué mensaje deseas transmitir en Te lo diré cuando te vuelva a ver? Pues, a ver, te podría decir muchos pero simplemente que te quieras, que te des la importancia que te tienes que dar, que seas tú tu propio líder, está bien que escuches, está bien que en algunos momentos de la vida te dejes un poquito guiar porque tú estés viviendo una situación determinada que no tengas fuerzas y te tengas que ayudar un poquito pero que nunca pierdas las riendas de tu vida. Que si se quiere se puede buscar la manera de hacerlo. Hay cosas que sabemos que no se pueden hacer porque están fuera de nuestras manos pero lo más cotidiano es no meternos esposas, no caer en el miedo que el miedo siempre aparece, el miedo nos paraliza y el miedo si no les haremos un poquito controlar o si no les haremos identificar si es un miedo infundado un miedo real podemos llegar al pánico y ahí sí que ya no hay nada que hacer. Jate acabas de decir algo que me parece muy interesante con esos mensajes a ver cómo podemos decirlo Mr. Wonderfulistas de todo se puede todo ese pensamiento positivo edulcorado muchas veces con todos mis respetos hacia esa marca que creo que además ha hecho está haciendo una buena labor porque la vida estaba llena de demasiadas sombras entonces que llegue alguien con una idea fresquita es muy de agradecer pero ese mensaje de si quieres puedes me ha gustado como lo has enfocado es si quieres se puede buscar la manera con lo cual ahí te conviertes en actor de la otra forma eres simplemente como que bueno viene del cielo cae y tú te lo encuentras y por supuesto yo siempre he dicho que tú eres el protagonista de tu propia obra de teatro tú decides qué personaje es el principal junto contigo quiénes son los secundarios y en qué manera pretendes que esas personas actúen en tu obra 23 relatos son los que recogen tu obra que nos hablan de momentos que marcan la vida de etapas de conductas que muchas veces se repiten hasta que llega un punto en que caemos en la cuenta y llegamos a trascender Virginia para ti ¿para ti qué es trascender? aprender la lección aprender la lección de la vida lo que los milenials dirían pasar de pantalla más o menos más o menos siempre y cuando en la siguiente pantalla no se te repita nada de la pantalla anterior porque si se repite es que no estaba resuelto exactamente es que la lección no lo has aprendido no lo has trascendido como se suele decir cuando nos encontramos una y otra vez con las mismas situaciones con las mismas personas con las mismas actitudes ¿dónde está la historia? ¿en que yo tengo puesto el foco en eso que se repite o que realmente la vida me está diciendo no has trascendido como muy bien dices tú y toca repaso de situación? pues posiblemente tienes que parar a pensar sobre todo si se te repiten las mismas personas en tu vida tú por ejemplo yo me refiero por ejemplo a parejas si vamos de oca oca siempre se me repite la misma persona el mismo perfil perdón el mismo perfil siempre tiene algo en común con el otro ¿qué lección no has aprendido en esta vida para que tú ya energéticamente no atraigas a este tipo de personas? ¿cuál es la herida del corazón que más cuesta cicatrizar? la herida del corazón que más cuesta cicatrizar la que te produzca ese dolor a cada uno le cuesta cicatrizar una herida diferente ¿y a Virginia? ¿Pérez? a mí uff la herida que más me cuesta cicatrizar las pérdidas de las personas que quiero eso no tiene vuelta atrás ¿verdad? por mucho que intentemos eso no importa eso no hay vuelta atrás eso es aprender eso es pasar el duelo que viene del dolor con lo que parece el dolor hay que pasarle y es aprender es desaprender para volver a aprender haciendo referencia a lo que hablábamos hace un instante de ese pensamiento positivo ¿nos cuesta creer cuando cuando estamos dañados? sí sí nos cuesta creer cuando estamos dañados porque solo nos nos focalizamos en ese daño y creemos que nuestro daño es el mayor y a nadie más le duele y entonces cambiar ese enfoco requiere su tiempo requiere su momento requiere que esa persona esté preparada para cambiar ese enfoco cada persona tiene que llevar un proceso cada persona hay personas que una ruptura por ejemplo de pareja es se acabó y se acabó te bloqueo te veo no te vuelvo a decir nada y otros se necesitan otro tiempo más porque esa persona necesita prepararse más asimilar ciertas cosas ciertas vivencias y mirarlo desde otro prisma desde la respectiva tu obra recoge 23 relatos y en realidad lo que son casi podríamos decir 23 etapas de un viaje que se realiza desde la niña hasta la madurez sí Vicinia ¿la valentía alimenta la esperanza o es al revés la esperanza alimenta el coraje o la valentía? yo creo que van de la mano la valentía y la esperanza van de la mano si eres valiente es porque tienes esperanza de que las cosas van a cambiar y si tienes esperanza sacas esa valentía para que las cosas cambien lo mires como lo mires yo considero esas dos cosas van de la mano y si de coraje hablamos nos encontramos con ese momento en tu vida en la que descubres o te detectan o bueno pues caes en la cuenta de que padeces una enfermedad rara ¿cómo es vivir con una enfermedad rara? bueno es una enfermedad que yo la tengo de nacimiento es piel de mariposa y eso nacemos con ello pues como naces con ello lo tienes integrado desde el minuto uno entonces aprendes a vivir con ello cuando vas desde pequeña sabes que te das un golpe una herida bueno pues ya sé que si me acerco ahí a nada que me raspe a mis amigas no les pasa nada pero yo me preparo una herida y hasta que se me cicatrice X tiempo hay momentos que son difíciles sobre todo hay brotes los brotes de a mí por ejemplo me afecta mucho el estrés a los ojos y a las manos y los cambios de temperatura esos momentos son complicados pero bueno a medida que van surgiendo tú vas aprendiendo tácticas o técnicas para que sufras lo menos posible ¿qué te ha enseñado tu enfermedad? y que mira bueno a ser súper fuerte lo tengo claro a mí nadie me ha regalado nada y de hecho he sido señalada por ella y al final pues es que al final lo que haces es buscarte la vida para poder seguir adelante y inconscientemente no lo haces conscientemente el querer demostrar nada a nadie pero inconscientemente demuestras o las personas que están enfrente de ti demuestran que el tener una enfermedad rara no supone poder llegar a trabajar en un sitio poder liderar un equipo o lo que sea estamos en el 2021 importa ser el 2022 y desgraciadamente todavía a las personas que tienen enfermedades raras se la señalan se la señalan un poquito y depende del tipo de enfermedad más claro porque quizá hay alguna que sea por así decirlo permíteme y corrígeme si me equivoco más invisible como la tuya y hay otras que sí que son visibles y muy muy limitantes bueno la mía yo porque tengo la suerte de que es la simple pero personas que yo conozco que tienen la distrófica de invisible no es nada porque es una enfermedad la que tiene la distrófica es una enfermedad muy dura es una enfermedad durísima es una enfermedad que al final termina con con una válvula básica para poder comer las manos vendaditas bueno es muy dura esa enfermedad de la distrófica es durísima durísima para mí yo si no digo nada pasa totalmente desapercibida porque a mí no se me nota lo has podido ver en las fotos del libro y no se me nota nada en absoluto hay una frase que a mí particularmente me llama poderosísimamente la atención y además que la encuentro bastante inspiradora cada vez que digo sí a alguien quizá me estoy diciendo no a mí qué opinas de esa frase de alguna manera si no estás convencida de ese sí te estás faltando el respeto a ti mismo y volvemos a lo mismo lo que nos hablabas de cuidarnos y protegernos y respetarnos exacto y el respeto viene respetarte a ti mismo o sea no puedes permitir que los demás permitirme o perdón no puedes pedir que los demás te respeten si tú no te respetas lo puedes pedir pero tienes que empezar por respetarte a ti mismo y mientras tú no te empieces a respetar vas a ver cómo los demás no te respetan muchas de las procesos a los que estás acompañando la gran mayoría que son hombres mujeres independiente de género como mujeres mujeres y cuál es la mayor inquietud que te trasladan porque luego con Ana Pertegal también vamos a hablar de mujeres en sus círculos de mujeres y esas ayudas yo me focalizo en el empoderamiento porque es curioso pero la mujer está muy dañada a nivel emocional está muy dañada y es muy difícil personas que dices Dios mío tienes un trabajo impresionante un cargo impresionante lideras un equipo de tantas personas eres una pasada de persona y todavía me estás diciendo jolín es que me siento una mierda es que me estás contando esto habrá sido suerte o sea por el motivo que sean a nivel de autoestima están muy tocadas muy tocadas y muy cansadas porque les supone lógicamente un esfuerzo por el derecho muchas de ellas de tener un cargo importante y por ser mujeres como que algunas veces se autoexigen pero la mayoría de las veces es que inconscientemente se las exigen mucho te lo diré cuando te vuelva a ver la obra de Virginia Pérez se cierra con el capítulo mi refugio Virginia ¿de qué solemos refugiarnos? ¿dónde y de qué? nos refugiamos de todo lo que yo en mi caso por ejemplo hablo de mí yo me refugio de todo lo que me haga salirme de mi centro ¿salir de tú? perdón de mi centro de tu centro perdona ¿y cómo te refugias? ¿o cómo nos recomendarías que nos refugiáramos? o mejor dicho ¿cómo nos recomiendas que busquemos nuestro refugio? ¿es el lugar o esa acción o esa actitud que a todos nos viene bien desarrollada para eso para volver al centro? depende de cada persona hay personas que el refugio entre comillas supone darse un paseo por el monte ya sola otro prefiere salir con los amigos de fiesta yo en mi caso el refugiarme supone entre comillas aislarme un poco del ruido exterior meditación paseos estar sola estar tranquila o sea que voy un poco en esa línea ¿y en ese refugio qué magia ocurre? pues que vuelves a conectar contigo y vuelves a tener claridad en situaciones difíciles de mucho estrés de mucha ansiedad nervios porque normalmente son situaciones así lo ves desde otra perspectiva te ayuda a cambiar el foco y a darte cuenta de cosas que por ese motivo has pasado por alto Virginia Pérez Rejas te lo diré cuando te vuelva a ver relatos que nos ayudan a inspirarnos para conectar con nuestro yo interior muchísimas gracias por tenerte hoy aquí en esta mañana muchísimas gracias a ti por invitarme y siempre que quieras encantada Ana Pertegal nuestra tercera invitada nos invita a dejar de ser víctimas de relaciones tóxicas y abusivas Ana es mentora de activación del coraje femenino y hoy nos acompaña con su hora de superación bajo el brazo como dejé de ser víctima de una relación tóxica si te parece comenzamos por el principio de todo ¿cómo podríamos definir una relación tóxica? pues me encanta que lo digas porque es lo primero que digo siempre es lo primero que digo siempre intento aclararlo porque las personas siempre tendemos a asociar relación tóxica con maltrato psicológico o físico sí hay esa asociación mental y yo siempre explico que no que una relación tóxica para mí desde mi punto de vista es una relación en la que obtienes más sufrimiento que bienestar a lo largo del tiempo ¿se entiende? entonces simplemente con que esa relación te esté provocando ese sufrimiento ya es tóxico es malo tendría algo que ver con o sea podríamos asemejarlo con relaciones tormentosas o las relaciones tormentosas no tienen por qué ser tóxicas hombre si es tormentosa en el sentido de que te hace sufrir para mí es tóxico para mí es tóxico ¿y cómo podemos saber si la relación en la que estamos ahora mismo viviendo hablamos de relaciones sentimentales ¿verdad? sí ¿es una relación tóxica o no? ¿hay algún baremo? ¿hay algún test? ¿o es escucharnos? a ver es escucharnos es escucharnos porque a lo mejor lo que es tóxico para ti para mí no cuando estamos hablando como estamos hablando que hay diferentes niveles de toxicidad ¿no? todo como cualquier sustancia si la tomas poquito pues no a lo mejor no pasa nada y si tomas mucho pues te mueres ¿vale? pues esto es lo mismo a lo mejor lo que es tóxico para ti para mí no cada uno tiene un aguante o puede llevarlo de una manera entonces al final depende de cada persona y es escucharte y saber sobre todo si esa relación te está produciendo el bienestar que se presupone que te debe de dar una relación si suma y no resta claro efectivamente lo que decimos siempre la frase hecha dice que sume y no que reste efectivamente es que parece simple muchas veces cuando decimos estas cosas como estabas tú hablando antes ¿no? con las frases esta positividad es simple pero es que es verdad es verdad si sumas bien si te estás restando no estás bien hay una frase que le oí el otro día a alguien que me pareció brillante si no aporta que aparte también si no aporta que aparte porque no va ni lo que pasa que lo difícil es eso paloma cuando el darte cuenta de que no aporta y claro eso es fácil porque en el fondo todos sabemos si alguien nos está aportando o no todos lo sabemos en el fondo cuando nos escuchamos ahora lo difícil viene dar el siguiente paso ahí es cuando ya intervienen muchas historias Ana ¿cómo surgió la idea de escribir esta obra? pues mira la obra sinceramente paloma surgió eso a raíz de mi experiencia personal vaya y cuando bueno a los meses al año ya cuando empecé a estar mejor y ya entré de lleno en todo lo que es el crecimiento personal aunque siempre me había gustado pero entré de lleno porque no me quedaba más remedio para saber qué había pasado en mi vida porque no entendía nada cómo había podido llegar a ese punto entonces ahí lo decidí digo yo tengo que ser faro desde la humildad lo digo ¿de acuerdo? en el sentido de que si una mujer está en la misma situación que yo estaba hace cinco o seis años eso esa situación me pongo en esa situación y si llega mi libro a esas manos ojalá hubiera llegado a las mías eso y que hubiera sido un poco guía guía oye pues va a pasar esto porque la mente obviamente cuando tú no sabes lo que pasa estás perdida y te aseguro que es al infierno que tienes se le suma la incertidumbre decir que está pasando más miedo seré yo que soy una tisniquis y esto cómo ha podido suceder bueno todo ese ruido mental que al sufrimiento que ya tenemos le añadimos más leña y eso y surge el libro de decir si alguien le puede ayudar pues un poco como los compañeros que han intervenido antes ¿no? Sí de las propias experiencias que muchas veces cuando dice un libro de autoayuda ¿no? cuando y muchas veces si me lo permites por supuesto no nos está escuchando nadie estamos tú y yo aquí solas si me lo permites muchas veces la palabra autoayuda o el libro de autoayuda lo asociamos lo que estamos hablando como algo despectivo ¿no? se utiliza como algo despectivo sí es un género un tanto denostado un poco que no no valorado muchas veces y desde aquí pues yo quiero decir que yo me meto en ese fregado en ese fregado autoayuda levanto la mano yo o sea ¿por qué no? ¿por qué no? es otro límite que tenemos es otra limitación que nos ponemos esto sí esto no ¿por qué? ¿por qué un libro sí y otro libro no? a lo mejor a ti no pero a otra persona sí efectivamente ¿a quién va dirigida? ¿mujeres? o sea descríbenos el perfil de tu lectora seguidora cliente bueno como queramos llamar pues mira el libro va dirigido a todas esas mujeres que han estado o están en una relación tóxica ¿por qué? te digo que pueden ser las dos cosas puede ser que estén en una relación tóxica y a través del libro pues puede ver como yo digo es un mapa ¿no? como bien dices una guía que te va a marcar un poco para superarlo efectivamente como esas metitas que vas a tener que ir alcanzando ¿no? te lo pone delante y luego también para mujeres que han salido de relaciones y que siguen perdidas en que no saben que ha pasado y que pueden volver a caer en ese tipo de relación entonces por ejemplo saber eso lo que estábamos hablando antes ¿no? la importancia de echar la vista atrás y analizar un poco tu pasado tu infancia reconocer cuáles son tus carencias afectivas etc todo eso es muy importante entonces da igual en el punto que estés lo importante es no repetir romper ese patrón entonces me da igual que sea una mujer que está en una relación tóxica como una relación que la ha dejado pero que todavía no sabe qué ha pasado qué no ha pasado y está buscando respuestas mujeres siempre mujeres siempre mujeres y ahí también quiero hacer la aclaración no por nada en concreto si algún hombre se siente identificado me parece maravilloso perfecto porque yo no más que en género para mí es energía femenina masculina o sea que me da exactamente igual es verdad que yo escribo siempre y me dirijo amiga siempre amiga quiero esa cercanía y mujer porque yo soy mujer lo he vivido desde el punto de vista de mujer femenino y es verdad que las mujeres tenemos una serie de creencias que nos limitan que que es diferente a las creencias limitantes que tienen los hombres entonces creo que puedo llegar más y las mujeres pueden entender más ese sentimiento que yo quiero transmitir pero vuelvo a repetir bienvenido cualquier hombre que quiera que le pueda ayudar sí, sí de hecho tengo hombres que me lo compran y perfecto puede ocurrir bueno yo creo que muchas veces cuando o bien tu mano cae en este libro o alguien te regala un libro como este quizá tú no te estás dando cuenta pero es un mensaje velado de échale un vistazo a esto porque yo creo que algo no va bien para esas personas que están en una duda simplemente que tienen así como la ceja subida o la rejilla de punta como diciendo esto mal, mal, mal no estoy pero no sé yo con ese libro podemos darnos cuenta de ostras sí, no es que estoy donde no quiero yo creo que sí yo creo que sí porque es un libro como te estoy como estamos hablando que no sólo abarca lo que es una relación tóxica te está hablando de cómo te hablas a ti mismo hablo de la voz crítica por ejemplo hablo también de dejar de ser víctima pero en todo en todo también hablo reitero mucho no sé cuántas veces utilizaré la palabra elige elegir eres libre de elegir opción o sea que se hablan de muchos temas y yo creo que sí que puede puede servirle perfectamente tu introducción la cierras con una frase potente además muy cortita y vamos va directa a no sé dónde pero al alma tú no eras así ¿qué perdemos cuando nos encontramos atrapados en una relación tóxica? nos perdemos a nosotras nos perdemos a nosotras nos perdemos totalmente porque un poco también al hilo de lo que hablábamos antes empiezas a hacer cosas por los demás empiezas a hacer cosas porque tu pareja esté bien empiezas a hacer cosas porque la gente no se entere de lo que estás viviendo por ejemplo empiezas a hacer cosas para que una de las características de estar en una relación tóxica es también la cantidad de energía que tienes que invertir en esa relación es una cantidad de energía extra no es algo fluido no es una relación que vaya bien que puedes tener tus enfrentamientos tus malos entendidos como en cualquier tipo de relación en este tipo no en este tipo tú sientes ese peso que estás cargando con algo extra ¿sabes? y bueno y es verdad que te pierdes a ti misma por ese derroche de energía que tienes que emplear en que la relación vaya bien funcione claro cuando funcionar es lo mínimo que se puede pedir una relación lo mínimo lo mínimo parece nos reímos y realmente yo el otro día también lo comentaba digo es verdad que ahora desde el punto de vista en este momento muchas veces como es tan obvio claro es obvio para cuando ya has salido o cuando estás bien pero cuando estás dentro no es tan obvio no lo ves entonces es lo mínimo que se pide hablas en tu obra de enemigos causantes de que soportemos situaciones a veces incluso indignas si bien es cierto que la dignidad es algo muy particular pero creo que cuando hablamos de indigno más o menos todos sabemos de lo que nos estamos refiriendo ¿podría ser que permitamos porque desconocemos que merecemos ser amados? totalmente totalmente date cuenta Paloma que estamos estamos en una sociedad estamos en un momento en el que el tema de la educación afectiva no existe no existe ahora está empezando a despegar aquí en España etcétera pero hasta hace unos años eso no existía entonces nunca nos han enseñado qué límites tienes que permitir qué límites no están bien a ver en general en general a ti te dicen pero bueno te voy a poner un ejemplo en el que vemos que muchas veces no está tan claro cuando tú le dices a una persona el maltrato el maltrato físico hay unanimidad todo el mundo dice intolerable maltrato psicológico todo el mundo no lo tiene claro dice bueno pero le ha dicho eso pero eso no es maltrato bueno que te ignore tres días pues tampoco es tan grave que te castigue con eso bueno eso tampoco esas conversaciones las he tenido yo entonces por eso te digo que los límites no están tan claros entonces por eso hay que hablarlo y por eso hay que darle visibilidad hablabas antes también enfermedades cuando tú das visibilidad a algo das normalidad y hablándolo quiero aclararlo en este caso de relaciones tóxicas porque como lo que estamos diciendo hay muchos muchos grados hablándolo desde un punto de vista de que las mujeres que están en este tipo de situación o lo han vivido desde el punto de vista de la posibilidad siempre que lo enfoquemos siempre desde el punto de vista de la posibilidad y no desde un punto de vista como estábamos hablando antes victimista y que no aporta nada cuando buscamos el amor y solo hallamos desamor eso unido a la sensación de no merecimiento hace que sin duda nos encontramos con la culpa porque en eso somos artistas en realidad para qué demonios y permíteme la expresión sirve la culpa pues para nada ¿y por qué la sentimos? eso digo yo porque nos han educado así nos han educado así detrás de eso hay muchísimas muchísimas creencias muchísimas creencias que cuando te pones a analizarlas de hecho permíteme lo voy a decir voy a sacar mi segundo libro que va sobre creencias limitantes sobre el amor y y el y las relaciones de pareja y ahí te das cuenta que tenemos interiorizados a nivel subconsciente tenemos creencias de hace cuatrocientos años y no te exagero y no te exagero porque son creencias de nuestras abuelas todavía y las tenemos todavía interiorizadas nosotros a nivel subconsciente en el subconsciente Ana Pertegal con una obra y una y una trayectoria profesional dedicada al coraje ¿cómo lo definimos coraje? yo coraje lo defino como valentía como compromiso muchas veces me lo han preguntado yo hay a uno muchísimas palabras compromiso valentía fuerza todas esas palabras esos adjetivos Ana Pertegal que nos acompaña hoy con su guía de superación paso a paso ¿cómo deje de ser víctima de una relación tóxica? muchísimas gracias por habernos puesto sobre la mesa esta realidad que tantas mujeres hoy en día viven a ti muchísimas gracias a ti el ser humano posee muchas necesidades que solo pueden ser satisfechas dentro de un espacio de libertad siendo esta la libertad el reconocimiento de esa necesidad no podemos transitar por la vida con libertad si no hemos atendido lo primero a nuestras necesidades en el programa de hoy hemos descubierto que cada individuo tiene unas necesidades concretas que le llevan a trascender así para Ana Pertegal el coraje no es la ausencia de miedo sino el triunfo sobre él el miedo nos puede paralizar pero también nos puede espolear para salir de una relación como nos invita a reflexionar en su guía de superación para dejar de ser víctima de una relación tóxica que conectar con nuestro interior asomarnos dentro y dialogar con el pasado para perdonar para perdonarnos y avanzar es a lo que nos invita Virginia Pérez en su obra y que nuestros hijos siguen nuestros pasos nuestras enseñanzas pero sobre todo siguen nuestra forma de ver la vida de ahí la importancia de prepararles para seguir su propio viaje cuando nosotros terminemos el nuestro tal y como nos sugiere José Fontao muchas gracias Virginia Pérez Ana Pertegal y José Fontao por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a los tres y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana el coraje es algo que todos deseamos tener un atributo de personalidad que nos ayuda a superar los reveses de la vida y nos hace dignos de respeto hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.